hola hola saludos saludos vamos a hacer un tratamiento para el cabello y para la carita con una remolacha y hojitas de moringa sean estas secas o o verdes como sea bueno lo primero que hacemos es cortar la remolacha para rayarla porque la vamos a rayar le sacamos esto y esto de aquí lo rayamos una remolacha pequeña, mediana pequeña y esto de aquí lo voy a hacer y 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 lo voy a hacer bueno la tenemos que rayar toda o si no la ponen en el extractor como ustedes gusten aquí ya tenemos el jugo de una sola beteraba o remolacha no de dos de una ya ahí ya está que hacemos con este juguito este de aquí lo aplicamos en el cabello porque hay que colarlo para que después cuando uno se vaya a empagar no este no sea difícil y aquí está que es lo que vamos a hacer ustedes yo en este caso tengo una gasa ustedes lo pueden hacer con un algodoncito o un algo miren abren el cabello así y se van aplicando ya aquí no les va a dejar el cabello rojo ni nada se van aplicando así todo todo el cabello todo como que se estén pintando ya aquí donde se les caiga ahí porque por las grandes propiedades que tiene la remolacha tiene hierro vitaminas minerales aminoácidos potasio entonces todo el cabello se van aplicando todo todo así en la raíz ya ahora una vez que se han aplicado todo no se dan masajes con las yemas no sino que como que lo peñizcan el cuero cabelludo así como que lo peñizcan como que lo van peñizcando así todo todo el cabello todo como que lo peñizcan ya y eso hacen en toda la cabeza todo si ustedes desean se lo dejan toda la noche y al día siguiente lo enjuagan o si no lo dejan una media hora y de ahí ya lo enjuagan eso hacen en toda 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 la cabeza toda 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 la cabeza y esto va a ayudar a que el cabello no se caiga ya así solo la raíz así pues ustedes tienen bastante bueno ya después le ponen a las puntas a lo que quieran ponerle no se les va a hacer rojo nada así sea café no les va a cambiar el tono van a seguir su mismo tono ya que hacemos con lo que nos sobró acá con esto para sus plantas les sirve como abono y también para la carita como una mascarilla para lo mismo para hidratarla no le va a quedar la cara roja nada que tiempo dejan lo mismo 15 minutos 20 minutos los labios así en toda la carita el cuello el escote los ojos esto es pura vitamina para la piel para ayudar para ayudar a humectar a hidratar encima de los ojos todo toda la cara es una bomba para la piel para el cabello para el cuerpo para todo bueno esperamos 30 minutos enjuagamos enjuagamos el cabello y la carita para el cabello para la piel para el cabello para el cabello Gracias.